La lluvia cayendo La lluvia cayendo Y la gente corriendo No importa quien sea Sigue lloviendo Negro, blanco, colorado Sean tú rico o sean pelado No hay manera de usted cambiar Lo que es natural No importa Quien tú eres La lluvia Nunca se vence No importa Quien tú eres La lluvia Nunca se vence Si no hay un centro de paz No se siente la tranquilidad Si tiene que haber una tormenta en tu vida Si no hay serenidad No importa Colorado Quien tú eres Negro, blanco No hay lluvia Con pelado Nunca se vence La gente está corriendo La lluvia está cayendo Nadie se puede escapar Si a la larga Si a la larga tarde o temprano Te dará de cuenta Que todos somos igual No importa Oye, bongo Quien tú eres La lluvia sigue cayendo No lluvia Nunca se vence Que lluvia Que lluvia Que lluvia La virgen de la cueva Los pajaritos cantan Y la virgen se levantan Que lluvia 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 Lluvia, lluvia a veces Música Lluvia, negro, blanco, o sea colorado, rico, pobre, o sea pelado, no hay manera de cambiar, lo que es la vida natural, oye la gente está corriendo, nadie se puede escapar, lluvia, lluvia, lluvia vence, lluvia vence bongo, lluvia, nada va a mojar, nada va a mojar, nada va a mojar, nada va a mojar, cuando caiga la lluvia. Música Gracias por ver el video